yo 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 que la que meña yo meña buenos días buenas tardes buenas noches que la calle a todos espero que todo el mundo es usted de pie ya tú sabes yo yo saludos a todos ahora más lo demás y te comunes gasto en un aire es un vídeo totalmente diferente un vídeo corto y sencillo molar sobre el partido que perdió barcelona a ver si voy aquí en la noche del guayaquil sí bueno mi mente mi opinión de todo lo que está pasando lo que pasó el partido perdido de todo este partido amistoso personal lo ha ganado recién perdió como aquí el city están probando jugadores me tiene que recharse en el caballo son partidos amistosos cuando comience la liga pro copa libertadores pues ahí vamos a criticar pero yo veo el equipo que se está dando ahora que están jugando muy bien es un partido amistoso me tienen que cabrearse bueno se parece un partido amistoso me entiende miente en barcelona mami tiene tiene un equipo que puede competir quien puede pelear que podemos crear la copa libertadores en mi opinión mucha gente va a tirar la mala mucha entrada el ciclo está dando vano al jugador ambiente eso esperemos cuando comienzan los primeros partidos de liga pro cuando sea la copa libertad ahora cómo se desempeñe y entonces para mí el arquero mendoza deben darle más chance más minutos también no solamente borrar borrar mendoza debe estar más minutos y este será que estos partidos en mi opinión de gente hay que aprobar el equipo en la buena en la mala pues el periodo se perdió un partido amistoso ya esperamos que comience la liga pro la copa libertadores y ahí criticamos decimos lo que pasa en el equipo en mi opinión ya tú sabes de su comentario a todos los barcelonistas río mi barcelona se me cuida mi gente mi ñaño mi ñaña dios lo bendiga todo bendiciones tú sabes no confía en la gente falsa gente hipócrita por ahí que haya tú sabes esa gente chuchu mega que hablan huevada a la espalda de uno ya tú sabes mi gente se me cuida ya tú sabes que por ahí gente que son ahí que te quieren dar piso por ahí ya tú sabes cuídete la espalda mi gente bendiciones cuídese mi ñaño mi ñaña que no todos son todos amigos hay mucha gente de farisea mucha gente doble cara mucha gente falseta allá arriba mi barcelona hijo de puta ya tú sabes se me cuida mi ñaño mi ñaña bendiciones a todo ya tú sabes en ecuador hay talento